Hola, 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 hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Pokémon, de Pokémon, ya, de Pokémon negro, chicos, así es, Pokémon negro, y pues bueno, el último que hicimos fue conseguir a nuestro último Pokémon, bueno, nuestro tercer Pokémon del equipo, ¿no es cierto? Y pues ahora lo que vamos a hacer es explorar un poquito el lugar, y entrenar un poco, ¿sí? Con este hombre, vamos a luchar, a ver qué tal nos va, Basculín, ostras, Basculín es un Pokémon de tipo agua y me va a reventar, picoteo tal vez, Asuka también es un nivel 25, así que debe ser más fácil de vencerlos, ¿eh? Este capítulo lo vamos a explorar bastante, chicos, vamos a explorar todo lo que podamos, permiso, joven. Eh, ¿cómo llego? Aquí, a ver qué es. Primera posición, bueno, parece que asustó lo que hay por este lugar, sí, parece que sí. Así que nos borramos, y vamos ahora sí a explorar la querida ciudad, ¿cómo es esta ciudad? ¿Luminalia? No, es Luminalia. Ostras, no vi el nombre, joder, no importa. Oye, tú, ¿sabes dónde está la guardadilla, no? Ja, que sepas que somos del equipo Plasma. No, no, nos dedicamos, nos dedicamos a robar los Pokémon de la gente, guajaja, guajajaja. Le guardaría debe haber un montón de Pokémon, nos vamos a quedar con todos. Pero, ¿qué te pides si estás diciendo? Ah, tienes pinta de entrar bastante fuerte. Ayúdame, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, ayúdame, perro. ¿Cómo se te ocurre interponerte, te quedarás sin Pokémon? Ok. Ok, el equipo Plasma recluta, hijo de puta. A ver, Omega, vence a Watchdog, por favor. Un poder pasado, tal vez. Veamos, es un ataque propio de los Pokémon fósiles, creo, eh. Vamos. Bueno, a ver, sí, vamos a ver, es feo, eh. Perfecto. Pero, ¿tú de qué vas? Por ahora, nos vamos. Vamos a olvidar las penas en el parque de atracciones. ¿Qué? Bueno, tengo que ir a la sacro, yo, eh. Para derrotarlos, finalmente. Gracias. Las casas, las titejas, y acepta este, perfeben. Tenía piso de hacer turismo por esta ciudad de Bayerica en bici. Pero, al final, nada de nada. Es él, me da la bici. Buenazo, eh. Ya sé que, ya, ya. ¿Qué? ¿Tienes el Pokémon que quieres que te cuidemos? Pásate el pack cuando te parezca. ¡Buf! Mira, aquí quería ser turismo. ¡Qué mala suerte! ¡Adiós! Claro, es el viejito, es el viejito de... ¿Lol? A ver, profesores, si te dejo que hay un montón de sitios para ver la ciudad de Bayerica. Están en el parque de atracciones, la cancha, el real estadio, o sea, y además, el metro de batalla. Yo quiero pasarme por el teatro musical. ¡Nos vemos! Ok. A ver, a este lado hay muchas cosas que... ¡No! A ver, estoy viendo otra vez a este lado. Ok, aquí es la gimnasia, según me acuerdo yo. A ver, metro. ¡Lol! Canté un combate Pokémon y luego perdí otro. Ok, nena. En la estación radial hay tres donde puedes combatir con entrenadores. Se llama Metro Batalla. Yo soy entrenador Pokémon, ¿verdad? Toma, no hace falta que me des las gracias. Eh... ¿Qué es esto? Creo que se hace... Ah, cámara lucha. Me lo imaginaba ya. Ya, podrás grabar los combates. Ya. Me hace un pet y se va. Adiós. A ver qué hay aquí. Le damos. ¡Lol! Una bestia, ¿eh? La, 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 la... Ya, me voy Que no quiero luchar aquí A menos que... Probémoslo Hola No quiero premios, quiero luchar Hola Tren individual Vamos con Omega Omega, Fritada Y Matías Vale Guardamos la partida Y vamos a ver que es esto de Metro Batalla, eh Antes del combate por lo menos saluda Bueno, parece que son una serie de batallas que si es que gano me dan puntitos, no la típica A ver, vamos a hacerle un... Aquí sí, un picoteo Casi le mato, tío Vamos, tú puedes, tú puedes Bien, muerto Es Zuldón What the fuck? Picoteo igual Que le mato, perfecto ¿Qué más tienes? Perico, saca pancillo, hijo de madre Poder pasado, muerto, vamos Tú puedes Bien, muy bien Adiós, amigo Adelante, vamos Hasta donde llegue, hasta donde llegue Vamos Es como la torre de batalla, ¿no? Pero es Metro Batalla Un Pokémon tipo dragón Picoteo, tal vez Bueno, le bajé bastante Cuidado No, pero es tipo roca No te olvides de eso No te olvides de eso Descarga es un tipo... ¿Qué tipo es este? ¿Siniestro? Anticipo Ay, no sé qué hice, hermano Pero la cagué Recuerda, tengo que usar para matarle Y la cagué Qué estúpido, qué estúpido que soy Ay, es muy tu culpa por usar Por no ser picoteo antes Bueno, pues Nitro Carga Mátale, hermano ¿Qué me estás contando, tío? Eso, ya, perfecto Larvesta Uy, Pokémon tipo fuego Fuego insecto Desenrollar, tal vez No me hace mucho daño con esto, hermano Pero con esto debería hacer bastante daño, creo yo Ahí está, yo lo sabía La vencilla Vamos Siguiente duelo Vamos, duelo tres ¿Qué tienes? Uy, un passage Bueno, picoteo Vamos Bien, levanté de una Perfecto Team Dynamo No puedo cambiar los Pokémon, es bueno Es un duelo bonito Es un duelo bonito Es más divertido jugar así Sin poder cambiar los Pokémon A ver, es un tipo Tipo, tú tienes algún ataque interesante, hermano Picadura, tal vez Perfecto Pídome Uy, esto es complicado, debe ser Cragatóxica Lo bajé a la vital, perfecto Vamos Vamos Muerto, perfecto Hemos vencido, eh Vamos, tres duelos No me lo puedo creer Este equipo parece que es el Dream Team, eh Un Carrablast Picoteo Debería matarle con un picoteo Debería No le maté, joder Qué mala suerte Qué mala, hijo de madre Que se me mata, eh A ver Ferrosil, hijo de madre Es un Pokémon, es complicado Poder pasado, tal vez No le dicen nada Es que no, es muy difícil vencerlo Pero contigo le reviento No, obviamente Porque con ese hombre Era muy difícil Adiós, perfecto Qué más tienes Qué tienes Tepic Bueno, esto va a ser complicado Pero si hacemos esto Debería de vencerle Creo Veamos Perfecto Uf, está fácil, eh Está facilazo No sé cuántas vuelos son Creo que son nueve Pero bueno, no importa No importa que nos pongamos En todo el capítulo aquí, chicos Pero está divertido Así que Ah, se pegó a sí mismo Qué estúpido Vamos Me mató, no importa No pasa nada Vamos, fritallita Tú puedes Hidrocarga, vamos Otra vez confuso Ah, le maté Bien, bien, bien Oh, es palpitoso Me va a matar Pero bueno, polución Me denaz Bueno, por lo menos Le metené Vamos, ahora Hazle un derribo Es que iba a ir a morir Nada, le equivo a morir Matías, vamos Vamos, Matías Carga tóxica Espera, te deje ver Una cosita Pokémon No quiero ver Ya ¿Y tú? Ajá Sería el doble Es que se te ha mendedado ¿Por qué no le haces más daño? Vamos, dale No le mato, ve Ahora sí le maté Ahora sí le maté Uf, este va a ser muy difícil De vencer Pero bueno, vamos a intentarlo Fijadura Ah, me mató Bueno, lo intentamos La señorita de vención No, no quiero guardar el video Muy amable Ok Bueno, lo intentamos ¿No? Adiós No me dijeron nada Las perras No importa Hemos probado Por lo menos esta parte Estuvo utilizante A ver, por aquí ya vimos Aquí un callazo Hola Por cierto Quiero agarrar mis Pokés Un segundo Están todos bien Si tengo que ir al gimnasio Digo al Al centro Pokémon ¿Qué es aquí? Lol Hola Test de combate ¿En serio? Luego tienes que acabar Todo lo que tienes Aquí entre manos Y te hayas hecho más fuerte Ok, todavía no puedo Hacer test de combate Joder Este ya es el otro lado Porque parece que hay muchos Aquí está Bel Después vamos a eso Antes Antes puede haber un poco Del teatro musical Y está genial Venga Ya que estamos Tiene bien verlo conmigo ¿Vale? Es por aquí Ah, de ahí me lleva de ley Me lleva de ley ¿Qué de ley? Teatro musical Está en español Una bestia Ok, es tu señor Oye Que verdad Que mola Lol ¿Qué es este? Hola chavaladilla ¿Cómo estáis? Acabamos de conoceros Hoy es el director musical Espero que os guste No sé por qué Pero me dais muy buenas vibraciones Aquí puedes Ponerles complementos A vuestros Pokémon Para vestirlos ¿Por qué no los probáis? El de Cacer Ok, me da alguien el de Cacer Para vestir como nena A mi Pokémon Ahora tienes que elegir A quién caracterizar Ay, ¿en serio tío? Bueno, vamos a poner la Omega Ya que ahorita está siendo el El amado Vamos a poner la Omega Ahora es un complemento Realístico Lo que es el Pokémon A ver Eso vamos a ver Si no le voy a poner tonterías Pongámosle lentes Se ve mal Pero a mí no importa Y el sombrero Sombrero de Blaygazir ¿Cómo le ponemos chicos? Nada más que rondo ¿Cierto? A ver ¿Qué más? Un bastón parece que hay por aquí Un ratito Este observa Este 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 Le mando tío Bueno, ya Entonces ahí está Ya que no puedo ponerle nada más Porque sabe que esto A ver Bueno, ahí está Vale Vale ¿Ahora qué? Vaya, vaya Mi misma consideración que tenéis vosotros dos Es totalmente arrebatador Quien quiera vestir al sus Pokémon Puede participar en el musical Así que venga Tú también tienes que participar Y la recepción te resolverá Cualquier duda que tengas Sobre el musical Bueno Pues hasta que nos veamos En el escenario Ok Vale ¿Y ahora qué hago? El musical es espectacular Pero hay muchos más sitios que también quiero Me llama la atención Ya está Me he decidido Primero voy a hacer algo de turismo por Ciudad Mañónica Nos vemos Trill Adiós Ok Pues vamos a ver que ¿Lol? ¿Papá? ¿Qué es eso de aquí? Por fin te encuentro He venido a llevarte de vuelta a casa La madre que Tu madre me ha estado contando Todo lo que ha ocurrido Durante el viaje ¿No crees que es suficiente? No De nada ¿No ves que estoy viajando Con Trillo con los Pokémon? Ni hablar A mí y los demás me dan igual Y no contestes a tu padre Ok Es un mal padre Como podemos ver El típico mal padre Que no quiere dejar Que sus hijos Seguen sus sueños Pero bueno Pues Trillo da igual a los demás A mí también Ya soy mayor Para decidir lo que quiero hacer Jovencita Debes continuar con tu viaje ¿Vale? Ha sido Ha sido chica Joder Pero si puedes saber Quien eres No es una conversación Entre padre e hija Me llamo Camila Soy un modelo En la gimnasia de esta ciudad O sea En el mundo Hay gente para todo Y por supuesto También hay gente Que no piensa Como tú y como yo Lógicamente No se puede evitar Que algunas veces Haya roces Eso es Eso es Muy bien dicho Eso es precisamente Lo que me preocupa Sin embargo Nos empeñamos A repetir nuestros errores En lugar de Intentar conocer mejor Al prójimo Los creadores Nunca están solos Y que los Pokémon Siempre están a su lado No solo son Una preciosidad Sino que también Puedes contar con ellos Siempre que necesites O sea O sea Hello Por favor Sé que te preocupas Mucho por mi papá Lo sé Y soy mi vida Pero quiero que sepas Que también hay gente Buena por todo el mundo Y crees que los Pokémon Hace más fuerte Ya veo Que quiero decir Que con tu viaje Es algo egoísta Por tu parte Pero también es lo que Cállate imbécil ¿Cómo que va a ser algo egoísta Por mi parte Si es lo que Le gusta hacer a la chica? O sea Déjate de pendejadas Pinche Mal padre O sea Egoísta de tu parte Qué indignado Que me siento Por escuchar a decir eso Pero bueno Espero de todo el corazón Que te vaya muy bien En tu aventura Tri Cuida bien de ver Ándate a la mierda Pinche viejo Y vete De aquí Vete Gordo Papá Cuando sepa Lo que quiero hacer Para mi vida Voy a ver a casa Según que tu padre También fue un heredador Porque me han salido A una aventura Pobrecito Tienes que ser duro Para ser padre Oye Está bien Buenísima Ver estas boobies Ostras 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 Está muy bien Adiós Bella Tranquila No No escuchaste decirme eso ¿Verdad? Tranquila Tranquila Hay para todos Hay trip para todos Bueno Para todas Para todas No No salgas Pendejo Regresa Ya vamos a explorar esto ¿Verdad? Bueno No creo que hay nada Interesante aquí No No Bueno Aquí A ver Vamos con este hombre A ver Que dice Este debe ser El que te enseña Cómo jugar Bueno No son ni juegos No Solamente es para ver Esto es Picture Aquí me puedo meter Y me voy Al campo de juego ¿Verdad? Ahí está Aquí el segundo Only Night Solamente están jugando Y se pueden hablar Con ellos O se puede luchar Hay un panseer Este le reviento con un picote No, con un poder pasado le reviento Adiós Perfecto, que es un nivel chito para todos Pampur Es de agua, ¿verdad? Uy Bueno, pues picoteo Si me mates Me mató Joder Joder ¿Qué me haces así? Y le matas Mátale, por Dios Eso, perfecto ¿Cuál pasaje? Que a veces no... No te emites el puto ataque Me mató a perra Eh... ¡Wubat! Ahí hay afilado Adiós No, ¿qué? Muy buena Bueno, ya, evolución, Agubat ¿Cómo se llama la evolución esta cosa? Era un coso... Era feísimo la evolución No me acuerdo cómo se llama Pero la evolución es feísimo ¿Cómo se llamas tú? Vean qué feo que es, por Dios Subat Subat Habla... Qué fea pronunciación que tiene Digo, qué fea cara que tiene La pronunciación fea es la mía Alguien que quiera luchar Compañabrios A ver tú No Por acá, tal vez tú No Ok, nos borramos entonces, chicos Es una pérdida de tiempo esto Solamente hicieron que se muere mi pobre Pokémon bonito ¿Dónde es? Imagínense si esto fuera un nuzlo o algo así Y hubiera perdido a Serrat Pero a Serrat, hermano Así que vámonos de aquí A ver dónde era Dónde era, joder A ver, estoy ya viendo, ¿cierto? Chévere No Bueno Ya Ahora este lado Hay este semi-metro de botonesa que ya vimos Este otro Pokémon Por aquí ya está la subida Estas son dos casas que ya vimos Ok Pues ahora sí nos vamos para el lado derecho Espérate, aquí los Pokémon están vivos Sí, está muy bien Recibe mi falso de hecho Pues, pendejo L ¿Y esto? Estás buscando el Equipoplasma, ¿verdad? Si no me equivoco Parece que han huido en un parque de atracción Ven conmigo Ok No están Vamos a montarnos en la noria Ok Quiere violarme este hombre Quiere que me suba en la noria Cuando estemos los dos solos Y me quiere violar Es un gay Ya me lo lia Pero no estaba seguro Hasta ahora ya me lo lia Que era medio marica Pero no estaba seguro Antes que nada Debes saber que soy líder En el Equipoplasma ¿Lol? ¿Qué? Gachis Me pidió luchar con un toal Para salvar a los Pokémon Ya ¿Tienes la más mínima idea Del número de Pokémon Que habita en este mundo? Eh, no Joder Oh, señor Se encuentra salvo y salvo Señor Ok Después de que me violó Que Pusieron censura Y cortaron esa parte Eh, cumplió mi comportamiento Sí Espero que la verdad Se haya tus palabras En el futuro En el que vine a los dos No fui capaz de Derrotarte WTF O sea Que el tipo ve en el futuro Y vio que yo Que yo le vencí WTF ¿Cuándo te importa? Sigamos A ver Sandil Es un Pokémon tipo arena ¿Ok? Bueno Tipo tierra No me haré un chiste Por si acaso No me querrán matar Vamos No me mates Pero Compa Bueno No importa A ver Matalo Matalo, tío Matalo ya Eso Carajo ¿Cuál? Scraggy Bueno Pues por el pasado No le hice nada Joder Picoteo Eso sí le hizo mucho daño Eh Parece que es tipo lucha Scraggy Vamos A ver Esa Sigling Uy Este Pokémon es complicado Debe ser Es muy complicado Bueno Le dámosle Picoteo No voy a hacer mucho La verdad Le bajé muchísimo Ey ¿Qué? WTF Bueno Pues para mí mejor Vamos Sigilif Digo Popó Psicorrayo Dale, tío A ver No le hice nada No hay dosis No Ay, qué pelotudo Bueno, pues se durmió la perra Sincrorruido No Psicorrayo Vamos Vámonos Yo quedaría medio puto Podría ser de Pokébola Pero Adon no es mi Pokémon Así que Vámonos Bien Bien, bien, bien ¿Cuál? ¿Cuál? Acróbata ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Colplágeno Si lo estoy aportando un objeto Un objeto Un objeto Resulta 55 a 100 Tú No sirves para nada Y tú Tampoco Nada más este Y ya me he aprendido Qué brota Chévere Darumaka Vamos Omega Vamos, tú puedes Tengo que llegar a nivel 30 Vamos, tú puedes Poder pasado Hoy no lo voy a mostrar con ese Creo A ver, veamos Tengo nivel 22 A ver si le maté Es un tipo roca Entonces de ley le voy a matar Mi ataque me refiero, ¿no? Pero no es conforme Hablé calculado ¿Pero tú? Ah, calculó que había vencido En esta batalla No en la última Pero bueno Eres muy fuerte Sin embargo Me guardo un futuro Que he de cambiar Lo conseguiré Cueste lo que cueste Qué susto, tío Pensé que yo iba a muchar Superaré al mismísimo campeón Pokémon Seré el único Y que no conoceré la derrota Y por ello Nadie será capaz De impedir a todos los Pokémon De liberar a todos los Pokémon De ningún impuesto De los entrenadores Parece que tú quieres Estar siempre con tus Pokémon Pues si así lo deseas Redúntate a todas las verdades De Jigasus Y dirígete A la ley de Pokémon Así nos veremos las caras Y podrás demostrarme Si eres capaz de frenarme Ostras, qué miedo, hermano Me da un poquito de miedo La verdad Un poco gay Gay y siniestro Al mismo tiempo Eres como gay Y siniestro Eres como el Guasón Antes de que exista Harry Queen Así que bueno No me diga que Guasón No era algo marica Especialmente En las primeras versiones Y ahora con el señor este Que no me acuerdo Cómo se llama El cantante También se ve algo marica Pero hay que ver Cómo actúa No opinaré mucho Cerca de eso A ver Hola Hola perra Hola, hola Alguien que me diga algo Por Dios Ay, por aquí hay una bajada Hay un regalito aquí ¿Qué es este? Ataque X A ver, hagamos esto ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Ay, sé, ¿qué pasa? Quiero hacer una cosita Espera, chicos Espera un segundito Quería Si está ¿Y cómo se puede entonces? Vamos aquí Pendejo No Aquí ha sido ¿Se ven? Yo me lo olía Yo me lo olía Super Repel Buenazo Por cierto, chicos Una vez vamos a llegar Antes de que no olviden Comprar un Super Repel En la super tienda Porque hay veces Que sí lo necesito A ver, ¿dónde es la tienda? ¿Dónde es la pinche tienda aquí? Quiero Super Bolas Unas diez Ya Otras Super Bolas más Y diez Pokeballs Desperte Ya ¿Qué más hay? Permiso, permiso Vamos a revivir Repel No, Repel No, Super Repel Eso ahí Más Ya Y ahora sí Otros revivires Listo Voy a quedar sin plata Pero no importa Curamos a los Pokés De cualquier cosita Y vamos ahora sí A la lucha del gimnasio, chicos Antes de terminar el capítulo A la lucha del gimnasio Así un poquito Ah, no, no, no Joder Joder Permiso A ver, ahora sí Subimos en esta cosa Ey, señor Nah Y usted joven Me da un agua fresca, ¿verdad? Chévere Muy bien Hay que versele Yo soy un tipo eléctrico Uh, frescazo Voy así, todo chévere Me meto aquí Voy por aquí Esto sí me ocurre Este es el que más me acuerdo Porque estaba este chico guapa Se murió ¿Qué me cuentas, pana? ¿Qué me cuentas? Bueno, no importa Confusión Se murió solo Pendejo Muy bien Pues bien, chicos Vamos a dejarlo por aquí Porque, a ver Vamos a prestar esto Joder Ya Ahora sí Servicio, joven Ey Ey Ey, déjame entrar, perra ¿Qué pasa? Bueno, pues a ver Qué quiero hacer, ¿ok? Bueno, chicos Nos vamos a dejar por aquí Un saludo otra vez Y me despido Adiós, amigos Bye Ostras Bye Subtitulado por Jnkoil